La confesión y la limpieza del pecado La confesión y la limpieza del pecado Todos ustedes que nos ven en televisión pueden ver que tenemos una escenografía navideña Estamos en el mes de diciembre del año 2011 Y estamos llegando hasta sus hogares a través de esta programación Vía Nueva para el Mundo Y queremos compartir la importancia de la doctrina del pecado en esta mañana tan importante Y es muy, muy, muy interesante que nosotros podamos asimilar y entender Por qué Dios nos dice que seamos santos porque Él es santo En la primera carta de Juan capítulo 1 versículo 5 en adelante dice así la palabra de Dios Este es el mensaje que hemos oído de Él Y os anunciamos Dios es luz Y no hay ningunas tinieblas en Él Si decimos que tenemos comunión con Él Y andamos en tinieblas Mentimos Y no practicamos la verdad Pero si andamos en luz como Él está en luz Tenemos comunión unos con otros Y la sangre de Jesucristo Su Hijo Nos limpia de todo pecado Si decimos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad No está en nosotros Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad Si decimos que no hemos pecado Le hacemos a Él mentiroso Y su palabra No está en nosotros Esta conferencia es tan importante Para todos ustedes como no se imaginan Porque les va a ayudar a disipar muchísima confusión Y muchísimas tinieblas En lo que se trata Acerca de la doctrina del pecado El profeta Amos En el capítulo 3 Versículo 3 Del antiguo testamento Hizo esta pregunta ¿Podrán dos caminar de acuerdo? Si no estuvieran juntos O podrán dos juntos caminar Si no estuvieran de acuerdo Creo que es lógico Que si vamos a caminar con Dios Y la Biblia nos dice Que Él es luz Es necesario que estemos bajo la luz Porque si Dios es luz Y nosotros estamos en tinieblas La palabra tinieblas En la Biblia Siempre se relaciona con el pecado La luz Y la santidad Las tinieblas Y el pecado Entonces Si Dios es luz Tenemos que caminar Acercarnos a la luz Y estar bajo la luz Para que Él pueda Darnos dirección En el momento que pecamos Nos salimos del camino De la luz Y nos vamos por el camino De las tinieblas Y podemos decir Que somos cristianos Podemos decir Que venimos a la iglesia El domingo Pero si nosotros No estamos caminando En la luz Con Dios Nuestra vida No tiene dirección No tiene propósito No tiene sentido Hay confusión Hay tristeza Hay amargura No sabes a donde vas Haces compras Que te arrepientes después Tomas decisiones Que te lamentas después ¿Por qué? Porque las hiciste Bajo las tinieblas Y no las hiciste Bajo la luz Entonces ¿Cómo es posible? Que un Dios Santo Como lo revela la Biblia Pueda tener comunión Con nosotros Que somos pecadores ¿Cómo puede un Dios Infinitamente santo Tener comunión Con seres humanos Como nosotros? La Biblia Nos ofrece la respuesta Y vamos a comenzar A estudiar Y a entender La doctrina Del pecado La Biblia Reconoce Que el pecado Es el problema Del ser humano Shakespeare Decía que era El defecto trágico Carlos Marx Lo atribuyó A la lucha De clases Sigmund Freud El padre De la psicología Moderna Lo atribuyó Al medio ambiente Y así Ha habido Psicólogos Antropólogos Sociólogos Personas que han tratado De atribuir Porque el hombre Se comporta Como se comporta Porque el hombre Ha llegado En el siglo XXI A deshumanizarse Al grado De que hemos llegado A una degradación Moral Estratosférica Y la Biblia Nos dice Que nacimos Con una condición Pecaminosa Que se llama La antigua naturaleza Caída Adámica Hemos recibido Por herencia Todos los seres humanos Lo que se llama Una infección En otras palabras Nacimos Infectados Desde Adán A nuestros días Todas las generaciones De los seres humanos Y la Biblia Le llama A esta infección El pecado Este pecado Nosotros lo vemos Y lo corroboramos En la experiencia Con los niños Y vemos que la Biblia El diagnóstico Que Dios nos da Es correcto A los niños Al año y medio Un niño de año y medio O dos años Es el dictador Número uno De su casa Un niño de dos años Es un niño Que siempre Está queriendo Que se le satisfagan Sus gustos Que se le satisfaga Todo lo que Él demanda A los tres o cuatro años Ya no quiere Sus juguetes Quiere los del otro niño Y ya quiere esto Y se tiran al suelo Y comienzan Con sus berrinches Y como reguiletes En el suelo Hasta que Nosotros entendemos Que esta naturaleza De rebelión De autosuficiencia De demandar Y de pedir Yo soy el rey Que tienen los niños Y aunque son inocentes De esa condición Nosotros nos damos cuenta Que quien les enseñó A portarse mal A los niños No les enseñamos A portarse mal Ya lo traen De naturaleza Les enseñamos A portarse bien Porque la maldad Viene inherentemente Pegada A la naturaleza Humana Ahora esta condición Que se llama pecado Cristo en la cruz Del calvario Pagó por ella Porque si tú Hubieras muerto Con esta infección O si tú mueres Con esta infección Que se llama pecado La paga Del pecado Es la muerte El salario Que esta infección Demanda Es la muerte La separación Eterna de Dios Cristo en la cruz Del calvario Paga Por la condición Con la cual nacimos Para que ningún Ser humano Pueda decir En el día del juicio Ah señor Y yo que culpa Tengo Del tonto de Adán Que me heredó Esta infección Ahora si que Lo que el hizo Me lo estas atribuyendo A mi Yo que culpa Tengo de haber nacido En pecado Bueno Para que toda boca Se callara Y para que nadie Juzgara a Dios Como un ser injusto Dios mismo El mismo Paga Por esta infección Con la cual Tú y yo Nacimos Y Dios Nos dice Que cuando Cristo muere En la cruz Él paga Por el castigo Y la condenación Eterna Que esta condición Con la cual Nacimos Nos iba a llevar Al infierno Eternamente Si Él no hubiera Pagado por nosotros Entonces Esta condición Es la que pagó Cristo Pero el cristiano Que sabe Que Cristo Ya pagó Por esta condición De pecado Dice la Biblia Romanos 8 1 Ya no hay Ninguna condenación Para el que Está en Cristo Jesús O sea Los cristianos Ya fuimos Juzgados Por esta condición De pecado En la cruz Del calvario Dice Juan 5 24 Porque Cualquiera que Oye mi palabra Y crea Al que me envió No vendrá A condenación Esta palabra griega Es crino Que significa Juicio El cristiano Al morir Ya no va Al infierno Porque ya Alguien pagó En la cruz Por la condición Con la que yo nací Pero El cristiano Que ya sabe Que Cristo Pagó por Él Descubre Que sigue Haciendo Malas acciones Entonces Pongan atención Una cosa es En la biblia La palabra Pecado Singular Otra cosa En la biblia Es la palabra Pecados Plural Pecado Cuando veas En la biblia Singular Es la condición Con la que nacimos La que pagó Cristo En la cruz Pecados Son las acciones Que se derivan De esta condición Con la cual nacimos Entonces Aunque tú Te hubieras portado Mejor que San Anselmo Y que Santa Rita De Casia Y que al morirse Descubriera Que nunca rompiste Ni un plato Y que jamás Le hiciste Ninguna grosería A nadie Cosa que es Imposible De verdad Desde luego Me estoy yendo Al extremo Si tú mueres Aunque no le haya Hecho mal A nadie Te condenas Al infierno ¿Por qué? Porque la condenación No son por las acciones Sino por la condición Con la cual naciste Que nunca fue cubierta Bajo la sangre Del Hijo de Dios Entonces la gente Está tratando De hacer buenas acciones De portarse bien Tener una religión Persinarse Cumplir con su religión Etcétera, etcétera Para poder Creer que Dios Les da la entrada Al cielo Pero vuelvo a repetir Si la salvación Fuera por hacer Buenas obras ¿Para qué Cristo Murió en la cruz? Fue un desperdicio Dios nos hubiera Dicho entonces Miren mis hijitos Mis chiquilines Se me portan bien Budistas Pórtense bien Católicos Pórtense bien Testigos de Jehová Pórtense bien Mormones Pórtense bien Judíos Pórtense bien Mahometanos Pórtense bien A todas las religiones Dios hubiera dicho Todas las religiones Salvan Solamente que todos Se porten bien Eso hubiera dicho Dios Y Cristo no hubiera tenido Que morir en la cruz Pórtense bien Hagan lo mejor que puedan Cumplan de vez en cuando Con su religión Oren tres veces al día Y nos vemos en el cielo Pero Cristo En el huerto De Getsemaní Cayó de rodillas Y al darse cuenta Que no había Ninguna otra manera En la que nosotros Fuésemos Perdonados Por nuestros pecados Comenzó A sudar Gotas De sangre Y le dijo Al padre Padre mío Si es posible Que no hay otra manera De que se salven No podría bajar Miguel el arcángel Y morir por ellos No sería bueno Que mejor les dijeras Pórtense bien Mis niños Todas las religiones Salvan Con tal de que No hagan malas obras Pero Cristo Sabía Lo que estaba establecido Desde el antiguo Testamento Y que se encuentra En Hebreos 9.22 Sin derramamiento De sangre No hay perdón De pecados Esta es la forma Como el Dios De la Biblia Escogió la salvación Él es el soberano El legislador De la moral Y no nos dejó A nosotros Que nosotros Tuviéramos La opción De decidir Cómo nos vamos Al cielo Pero como el ser humano Desconoce la Biblia El ser humano Inventó Las religiones Y que son las religiones El esfuerzo De los seres humanos Al desconocer La obra de Cristo Y la palabra de Dios Para poder hacer Lo mejor que se pueda Para poder entrar Después de muertos Al cielo Y tener la vida eterna Y así encontramos Que los más grandes Pecadores Que podíamos nosotros Mencionar Como Al Capone El gángster De los Veintes Treintas Allá en Chicago Que en Navidad Se vestía de Santa Claus Y se ponía A darles dulces A los niños Y en Navidad Se creía bueno Y llegaba enero Y agarraba la metralladora Y comenzaba a matar A todo mundo Pero en Navidad Se persinaba Y después se portaba Como el anticristo Y cuánta gente Sin exagerar Se porta De la misma manera Tienen un amante Cometen adulterio Ah pero eso sí El domingo No faltan A su iglesia Cuánta gente Sigue robando Sigue transando Sigue extorsionando Sigue dándole Malos ejemplos A sus hijos Sigue siendo infiel A su esposo O a su esposa Pero el domingo Están bien persinados Hasta con la Estampita de San Anselmo Esta actitud Cristo le llamó Hipocresía La palabra hipócrita Viene del griego Que es actor La palabra actor Viene del latín Que es una persona Que se pone una máscara O actúa Ante un Hasta un público Con un Con una 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 Con un papel Que no le corresponde Él está actuando Se mete el personaje En su En su vida Y lo refleja Ante el público Ese es un actor Y las personas Que mejor manifiestan Una actitud Que no son de ellas Les dan un premio Que se llama El Oscar En California Cada año Entonces El cristiano Que manifiesta Una actitud Y dice Yo estoy bien Yo soy cristiano Y sin embargo Camina en las tinieblas La Biblia dice Es una persona Mentirosa Porque Dios Es luz Y si queremos Caminar con Dios Tenemos que caminar En la luz Ahora Vamos a Romanos Capítulo 6 Y vamos a ver Esta diferencia Entre lo que es El pecado Singular Y lo que son Los pecados Plural Que son Las acciones Que se derivan De la condición Con la cual Nacimos Por ejemplo En Romanos 6 Que es el capítulo Más excelso De todo El Nuevo Testamento En cuanto a La doctrina Del pecado Dice En el versículo 7 El que ha muerto Ha sido Justificado Del pecado A que se refiere Pablo Con esta Declaración Bueno cuando Tu recibiste A Cristo Y cuando yo Recibiste A yo recibía A Cristo Que sucedió La Biblia dice En los primeros Tres versículos De este capítulo Que cuando Cristo moría Pongan atención Cuando Cristo Moría en la cruz Tú y yo Que tenemos A Cristo Estábamos Con Él Cuando Cristo Fue enterrado Fuimos enterrados Con Él Y cuando Cristo Fue levantado De entre los muertos Nosotros Estábamos Siendo Resucitados Con Él Y tú me preguntas Ahorita Oiga pero yo estoy aquí Dos mil años después Vivito y coleando Yo no entiendo Eso Bueno no lo entiendes Porque vives En cuatro dimensiones Altura Anchura Profundidad Y el tiempo Que es la cuarta dimensión Dios es un Dios Hiper dimensional Y Dios nos dice Que cuando Hace dos mil años Cristo moría Yo moría con Él Yo le dije Señor pero aquí estoy Dos mil años después Es que Dios Dice tú estabas Con Cristo Muriendo Cristo estaba En la cruz Pagando por tus pecados Armando Pasados Presentes Y futuros Cuando Cristo Fue enterrado Tú fuiste enterrado Con Él Y cuando Él fue Resucitado Tú fuiste Resucitado Con Él Entonces Tú y yo Que tenemos a Cristo La Biblia nos declara Muertos La palabra muerto No significa Cesación de existencia Apúntalo La palabra muerte La Biblia significa Separación No significa Cesar de existir Significa Separación Estamos Separados Ante los ojos De Dios Del juicio final Ya Dios No nos va a juzgar Porque nos juzgó Ya en la cruz Ya Dios No nos puede juzgar Dos veces Porque ya nuestro juicio Lo llevó Cristo Y ahora somos Nuevas criaturas En Él El mundo No lo conoce Pero Dios Sabe Que somos Nuevas criaturas En Cristo Voy a explicarlo En otros términos Viene Ante la silla Eléctrica El pitirijas Tijas Cuijas Y aquí está el juez Mire señor pitirijas La sentencia Contra ustedes La pena capital Por estos delitos Y el juez Toma Su expediente Asesino En serie Mató Este Violó Fue pederasta Fue todos los crímenes Que tú puedas Atribuirle A esta persona Esto es lo que dice El expediente Y el juez El jurado Dicta Que el pitirijas Es culpable Entonces El pitirijas Lo sientan En la silla Eléctrica Y Se ejecuta La sentencia De la pena De muerte Sobre el pitirijas En ese momento El pitirijas Lo tienen que enterrar Porque ya se murió Si el pitirijas Resucitara Y se le apareciera Al juez El juez Que lo sentenció En el momento Que el pitirijas Murió El juez Destruyó Su expediente El juez Ya no tiene Ningún expediente Contra él Porque ya Se ejecutó La sentencia Me van siguiendo Entonces Cuando nosotros Resucitamos Con Cristo Dicen Colosenses 2 14 al 16 Que el acta De los decretos El expediente Que tú tenías Borracho Parrandero Y jugador Y aunque no hubieras Hecho absolutamente Nada En Cristo Jesús Fue clavado Mi expediente Y cuando Cristo Murió en la cruz Se dictó La sentencia Contra mí Y contra ti Y cuando Cristo Resucitó Resucitamos Para una nueva vida Y en ese momento Dios Agarra Nuestro expediente Y lo rompe No existe ya Ningún cargo Ninguna acusación Ninguna condenación Contra tu vida Ni contra mi vida Porque Cristo Lo pagó Todo Absolutamente Todo Y ya no tengo Que acordarme De lo que hice Hace 5 años De lo que hice Hace 10 años De lo que hice Antes de que fuera Cristiano Los 10 abortos Que tuviste Mataste a 30 personas No importa Que tus pecados Hayan sido Tan negros Como el carbón En la sangre De Cristo Los limpió Eternamente Ahora lo entiendes Romanos 6 7 El que ha muerto Quienes Hemos muerto Nosotros Los cristianos Los que hemos muerto Hemos sido Declarados Ante el tribunal Cósmico De Dios Inocentes La palabra Justificación Significa Como si nunca Hubieras pecado El ladrón Junto a la cruz Volteó Y le dijo Señor Acuérdate de mí Cuando vengas En tu reino Y los fariseos Que están Abajo en la Abajo en la cruz Ay si que fácil No Después de todo Lo que hiciste No Ay si Si Y Cristo Le dice Hoy estarás Conmigo En el paraís No le dijo Mira Te vas a tener Que bajar Y bautizar Primero Te vas a tener Que bajar E irte a la villa De rodillitas Y de vuelta Desde Toluca Vas a tener Que hacer Tres o cuatro Asilos Vas a tener Que cumplir Cinco orfanatorios En ese momento Cuando Cristo Le da El perdón A un hombre Que no merecía El perdón Y la pregunta Es ¿Quién lo merece? ¿Quién de nosotros Se atreve A levantar Este dedo Y decirle A alguien Tú eres más Pecador Que yo Cuidado De ser Un fariseo Porque fue Lo que hicieron Los fariseos En los tiempos De Cristo Agarraron A una mujer Ven para acá De las greñas Venga para acá Ahí échese Señor La ley Dice Que el adulterio Es Sentenciado A pena capital ¿Tú qué dices? Y la pregunta es ¿Y el culano Con el que estaba? No Para que haya adulterio Tienen que ser dos ¿No? Porque ella El machismo Todavía que existía En el Medio Oriente Y que existe todavía A él no le hicieron Nada ¿Verdad? Se fue hasta Acapulco De vacaciones La ley Dice Que la muerte Es Es apedradas Por adulterio Cristo no hizo nada Se inclinó En la tierra Juan capítulo 8 Y comenzó A escribir En la tierra Y tal vez Comenzó a escribir No robarás No perjurarás No levantarás Testimonio Contra tu prójimo Y los fariseos Cuando comenzaron A darse cuenta De que estaba Cristo Escribiendo Tal vez Otros pecados Que no eran El de adulterio Pero que eran Pecados Que podían también Condenarlos Dijo Cristo El que crea Que no tiene Ningún pecado Agarre la primera Piedra Y aviéntesela A la mujer Y dice la Biblia Que acusándolos Su conciencia Uno por uno Desde el más pequeño Hasta el más grande Se retiraron Y no se atrevieron A matar la pedrada Y eso es lo que nos dice Dios A través de los siglos El que esté libre De pecado Sea capaz De arrojar La primera piedra Nunca digas Es que ese es Una prostituta Es que ese es Un drogadicto Es que esa persona No merece El perdón Sabes una cosa Tú y yo No merecíamos Tampoco el perdón Y por la gracia Hemos sido perdonados Sabes que significa esto Que si nosotros Ahora que somos cristianos Estamos dispuestos A condenar A alguien Es que usted No conoce A mi cuñado Pastor Y usted no sabe Que estas personas Sabes una cosa Es que tú no eras Una perita En dulce Tampoco Tú no eras Una persona Verdad Que podrías decirse Que te ibas A ir al cielo Aunque no eras Prostituta Ni borracho Parrandero Ni jugador Y te creas Más bueno Que otra persona Merecías Tú también El juicio Y Dios Tuvo misericordia Y nos perdonó Nos resucitó Con Cristo El acta De los decretos Ha sido rota Y dice la Biblia Nunca Me acordaré Jamás De tus pecados Bueno Hemos Visto La primera parte De que forma Dios Se ocupó De la condición Con la cual nacimos Ahora bien Ya somos cristianos Regresamos a Primera de Juan Y descubrimos Ya siendo cristianos Descubrimos Que seguimos Pecando No es verdad En otras palabras Que seguimos Cometiendo Malas acciones Un cristiano No es una persona Que ya no peque Es una persona Que ha sido Perdonada De sus pecados Pero no es Una persona Que sea Mejor Que otra persona Simplemente Somos Pecadores Igual que Todos los demás Pero saben Cuál es la diferencia Que somos Personas Perdonadas Yo no soy Mejor Que mi cuñado Que no es cristiano Que mi cuñada Que no es cristiano Que mi tío Que no es cristiano Yo no soy mejor Que ninguna persona Y jamás me atrevería A decir que soy mejor Simplemente Soy un pecador Igual que ellos Pero la diferencia Es que ellos No han sido Perdonados Y yo recibí El perdón De mis pecados Por lo cual Vivo humillado Por lo cual Vivo ahora Con compasión Porque al igual Que mi familia Que no tenía Cristo Y a mis amigos Que no tenían A Cristo Así vivía yo Y ahora tengo Compasión en mi vida Para orar por ellos Y que ellos Puedan alcanzar La gracia Que yo alcancé Me van siguiendo Dice la Biblia En primera de Juan Capítulo 1 En nuestro pasaje Versículo 6 Si decimos Que tenemos Comunión con Él Y andamos en tinieblas Mentimos Y no practicamos La verdad Pero si andamos En luz Como Él está En luz Tenemos comunión Unos con otros Y la sangre de Cristo Nos limpia De todo pecado Vean esto con atención Aquí está la luz Aquí están las tinieblas Muy bien Cuando venimos a Cristo Pasamos Del reino De las tinieblas Somos trasladados Galatas 1 Al reino de la luz Ya estoy bajo la luz Bajo la gracia Y la misericordia De Dios Ahora Dios me dice Armando Tu salvación Ya no la puedes perder ¿Por qué? Porque te la regalé Tú no hiciste Nada por ella No la compraste No te portaste bien Es por gracia No por obras Pero ahora Si tú pecas Te vas a salir De la luz Y vas a regresar A las tinieblas No vas a dejar De ser cristiano Pero puedes regresar A las tinieblas Y cuando estés En las tinieblas Cuando en tu vida Haya pecado No confesado El primer síntoma Es que no te vas A poder relacionar Ya con tus hermanos Porque solamente Estando en la luz Podemos tener comunión Si tú no te llevas Con alguien Es porque tú Estás en la luz Y esa persona No está en la luz Si tú eres una muchacha Que estás guardando Tu virginidad Y tienes amigas Que se acuestan Con su novio No te vas a poder Llevar con ellas Porque te van a perseguir Te van a criticar Se van a burlar de ti Si tú eres un hombre Que no te emborrachas Con tus amigos O con tu familiar Te van a ver Como un bicho raro ¿Por qué? Porque están en las tinieblas Y tú estás en la luz No hay nada común De comunión Entre una persona Que vive en pecado Y una persona Que vive en la luz Solamente cuando vivimos En la luz Podemos comunicarnos Tener compañerismo Unos con otros Porque pensamos lo mismo Hacemos lo mismo Nuestras metas Son las mismas Porque estamos bajo la luz Por eso No te puedes casar Con una muchacha Que vive en tinieblas Fíjate Tú estás en la luz Y nos casamos Véngase para acá Mi nena Y aquí está Y se pone En terreno neutral No hay terreno neutral La persona Que está en la luz Dice Véngase mi nena Para acá La voy a convertir No es cierto Hasta que se convierta Te casas Se nos convertimos Cuando se va a convertir Cuando ya Este Estemos casados En la luna de miel Le voy a hablar Del señor Le voy a cantar El cantar De los cantares ¿Verdad? Y nada de esto Es Son puras suposiciones Y especulaciones No es verdad No es verdad Estás mintiendo Te estás engañando Porque el pecado Engaña El momento Que una persona Se casa Con una persona Que no es cristiana Te sales De la luz Porque te sales De la obediencia Dios dice Segunda de Corintios 6 14 No te unas En yugo desigual Con los incrédulos Y si tú lo haces Que estás haciendo Que es el pecado Desobedecer a Dios No me interesa Lo que tú dices Véngase para acá Mi nena Nos cansamos Y tú Pasas De la luz A las tinieblas Y lo más seguro Es que ella O que él Te arrastre A el mundo De las tinieblas No vas a poder Tener comunión Con él Ni ella contigo Ni tú con él Van a descubrir En la luna de miel O después de la luna de miel Que no son afines Que no pueden caminar juntos Porque no están de acuerdo Y el que es cristiano Sufre cinco veces más Porque sabe que es cristiano Y porque sabe Que cometió pecado Y ahora como le hago Para jalármela O para jalarlo Y ahí pagas Años De lágrimas Y de sufrimiento Por haber Desobedecido Los mandamientos De Dios Que comunión Hay entre la luz Y las tinieblas Ninguna Por eso me acuerdo Cuando nos acabamos De convertir nosotros Y íbamos a la casa De nuestra familia A pasar la navidad Y la mayor parte De nuestra familia No eran cristianos Y todos con el tequila Y borrachos Y por acá Y groserías Y nos comenzamos Te comienzas a sentir mal En ese medio ambiente Te sientes mal ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya tu naturaleza Es santa No es que seamos mejores Simplemente nos sentimos Que nos Que ofendemos A la persona Que traemos dentro Que es a Jesús Entonces ya sabes que Vengo a darle El regalo de navidad Y ahí nos vemos 15 minutos Pero no podemos Seguir ahí Por el ambiente Tan degradado A lo cual llega La gente Que no tiene a Cristo Y esta es la razón Por la cual Ellos dice la Biblia Nos van a perseguir Nos van a odiar Tu familia Tus amigos Tus compañeros de oficina Porque ellos quieren Que tú hagas Lo que ellos hacen Y la gente No soporta Que nadie sea Diferente a ellos Quieren que seas Como ellos Juan Charrasqueado Vean El segundo principio En el versículo 7 Ya vimos Si andamos en luz Como Él está en luz Tenemos comunión La comunión es Bajo la luz No hay otra forma De tener comunión Más que bajo la luz Hermano Pero mi esposa Los dos somos cristianos Y ella anda mal Por eso los pleitos Y todo Porque ella anda mal Ahora tú no la vas a cambiar Ora por ella Sigue la manto Déjasela a Dios Hermano Mi esposo es cristiano Pero él anda mal Precisamente porque anda mal Ya no hay comunión Entre ustedes Y hay chispas Y no se arreglan los problemas Y este Rencores Y odios Y gritos Y sombrerazos En el goar A pesar de que son Un matrimonio cristiano La esposa se da cuenta Que él está mal A sombrerazos No lo vas a cambiar Incate Síguelo amando A tu esposo Y ora por él Esta es la forma En la que nosotros Traemos al que se ha bajado Del barco Para volverlo a subir Al barco otra vez Mandándole el salvavidas De la gracia de Dios Orando por su alma Y diciéndole Señor Ten misericordia En mi esposo Yo lo sigo amando Yo lo sigo amando Pero tú eres el único Que lo puedes cambiar O que la puedes cambiar A menos que haya adulterio ¿Verdad? Que es la única justificación Y abandono de hogar Para que haya divorcio Dice el versículo 7 Que cuando andamos en luz Como Dios es luz Tenemos comunión Y vean esto Con lupa y con microscopio Y la sangre de Jesucristo Su Hijo Nos limpia De todo pecado Vean esto con cuidado Aquí está la luz Aquí está Dios Aquí están las personas En tinieblas La sangre de Cristo Tiene efectividad Bajo la luz No bajo las tinieblas En otras palabras Si yo estoy en tinieblas Y confieso mi pecado Padre perdona mis pecados Ya no estoy pidiendo Que me perdone mi salvación Porque ya soy salvo La salvación no la puedo perder Estoy pidiendo perdón Para mantener Mi comunión con Dios El cristiano Que peca No pierde la salvación Pierde Su comunión Nos separamos de Dios En comunión Dios no oye mis oraciones Dios me va a disciplinar Hebreos 12 Porque Dios al que ama Disciplina Y me va a dar duro Con el cuero Y voy a sentirme triste Y miserable Porque Dios No puede tener comunión Conmigo Y el anhela Que yo regrese Me ama tanto Y el Espíritu Me ama Tan celosamente Que Dios quiere Que prefiere Dios Aquí cuando estoy aquí Dejarme aquí Manco O cojo O mandarme a la cárcel O mandarme una enfermedad Gravísima Algo que me conmueva Y me sacuda Las fibras más íntimas De mi ser Para hacerme regresar Con él Hace mucho tiempo Había una ovejita En un corral Que se brincaba Cada semana Las trancas Y el pastor A la tercera vez Que la oveja Se brincó las trancas Le cayó gorda ya Y digo ¿Sabes una cosa? Esta oveja No va a entender Entonces En la cuarta vez Que la oveja Se brincó las trancas El pastor fue Y le rompió una pata A la oveja Y la metió Coja Al rebaño Y le dijo Prefiero Que estés coja Pero dentro del rebaño A que pierdas Afuera tu vida Por los lobos Que están rondando Y eso es lo que hace Dios Cuando estamos Brincándonos Sus leyes E insistiendo En que podemos Pecar libremente Sin que Él nos castigue Dios va a mandar Un juicio Muy grande Sobre tu vida Y prefiere Dios Te repito Mandarte al hospital Que te secuestren Que te roben Que te pierdas La cabeza Lo que sea Con tal De que tú Regreses Al rebaño Dice la Biblia En el Salmo 32 Te haré entender Y te enseñaré El camino En que debes andar En 1 Corintios 11 En 1 Corintios 11 Del 32 En adelante Los Corintios Insistieron 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 En pecar Ya Siendo cristianos Y dice Y dice el apóstol Pablo Por esta razón Muchos Están Enfermos Y por esta razón Muchos Se mueren Antes De tiempo Dios Comenzó A juzgar La iglesia De Corinto Mandando Enfermedades Dios Y permitiendo Que el diablo Los enfermara Y que muchos Se murieran Antes de tiempo ¿Por qué? Porque no Discernían El cuerpo En la cena Del Señor Y no querían Santificarse Ni confesar Sus pecados Entonces Si yo estoy Aquí en tinieblas Y estoy pecando No le puedo decir Padre este Bueno soy Adúltero ¿Verdad? Y me fui Con mi secretaria Este ¿Me perdonas Diosito? Este Tú sabes Que si hay Perdón ¿Verdad? Pero si sabes Una cosa El perdón Es hasta Que estás En la luz Porque si Estás aquí Me perdonas Pero me la Dejas seguir Teniendo De secretaria Te pido Perdón Por la Pornografía Señor Pero este Ok En el momento En el que Tú le pides Perdón Aquí en las Tinieblas Padre Pecado He hecho Lo malo Ante Ti He adulterado Tengo Pornografía Me he Emborrachado Lo que Haya Sido Hasta que Dios Vea Que tú Tomas Un Paso De Acción Señorita Este Por favor Aquí está Su liquidación Mi esposa Yo no la Quiero Aquí De Secretario Vas con la Pornografía Hoy Hoy mismo Hoy mismo En la Noche A tu Casa Rompes Esos Videos Los sacas De la Llante Refacción Que los Tienes Escondidos Ahí en Tu Coche Y los Quemas Y cuando Dios Ve Cuando Dios Ve Que damos El paso Del arrepentimiento Inmediatamente El arrepentimiento Sincero Nos lleva Otra vez A la Luz Y ahí La Sangre De Cristo Nos vuelve A Alabar De Todo Pecado Es En la Luz Donde La Sangre Tiene Efectividad Y que Dice El Versículo Nueve Si Confesamos Nuestros Pecados Es Todo Que Significa Confesar Es Una Palabra Griega Que Significa Ponerte De Acuerdo Con Alguien De Algo Que Hayas Hecho Antes De Ser Cristiano Lo Único Que Dijimos Fue Señor Soy Pecador No le Dije Todos Mis Pecados A Dios Para Salvarme O Tú Si En El Desayuno Ayer Verdad Mucha Gente Padre Reconozco Que Pecado Es Todo Es Pecado Y Viene La Salvación Y Viene La Gracia Pero Ya Siendo Cristianos Tenemos Que Hacer De La Confesión Un Hábito De Cada Vez Que Yo Hago Malo Que Le Digo A Dios Esa Pluma Que Yo Me Llevé Tirada En La Iglesia Señor Tú Le Llamas Pecado Me Pongo De Acuerdo Contigo Porque Es Pecado Y Voy La Devuelvo A Los Pastores Me Encontré Esta Pluma Tirada Esta Cartera Tirada Te Pones De Acuerdo Con Dios Y Cuando Te Pones De Acuerdo Con Dios La Sangre De Cristo Te Te Limpia De Toda Maldad Hace Algunos Meses Les Cuento Este Detalle Rápidamente Iba Saliendo Yo De El Aeropuerto De Dallas Ya Venía Yo Para México Y Me Eché En Reversa Y Le Hice Una Boyadurita Muy Pequeña A un Carro Que Estaba Atrás De Mi En El Estacionamiento No Había Nadie Nadie Me Estaba Viendo Y Se Lo Pague Su Abuelita Se Los Digo Sinceramente No Así Somos De Tremendos Verdad En Ese Momento No Andaba Muy Espiritual Yo Iba Saliendo Del Estacionamiento Iba Saliendo Del Estacionamiento Y Así Fue Una Cosa Tan Increíble Lo Que Me Sucedió Que Vino A Mi Mente Si Eres Fiel En Lo Poco En Lo Mucho Lo Serás Y Si Eres Infiel En Lo Poco En Lo Y En Ese Momento Dios Me Dijo Que Prefieres Tener Tu Conciencia Limpia De Mí O Llegar Tarde A México Y Me Eché En Reversa Saqué Una Tarjeta Mía Personal Se La Puse En Parabrisas Y Le Puse Mi Teléfono Le Dije Por Favor Cheque Su Defensa Tiene Una Boyadura Hable Por Teléfono Estoy Dispuesto A Pagar Su Compostura Bueno Era una Viejita Y Me Dice ¿Quién Es Usted? Y Le Digo Soy Pulano De Tal Me Dice Pero ¿Por qué Hizo Eso? Le Dije Porque Creo Que Es Lo Menos Que Pudo Hacer Siendo Cristiano Ah Usted Es Cristiano Con Razón Me Dice Y Digo ¿Por qué? Me Dice Porque Fíjese Que Se Lo Platiqué A Mi Hijo Y Digo Digo Solamente Un Y Dije Sabe Una Cosa Es Que Cristo La Gente Para La Gente Somos Locos Pero Sabe Una Cosa Usted Puede También Tener Esta Salvación Que Dios Me Ha Dado A Mí Hace 30 Años Hace 35 Años Me Salvo El Señor Y Cristo Puede Hacer Lo Para Usted Bueno Total De Que Esa Señora La Mandé A Una Iglesia Ya Cristiana Era Mormona Se Eres Infiel Por ejemplo Aventar Una Cáscara De Plátano Por La Ventana O Aventar Una Basura Etcétera Etcétera Son Cosas En las Que Haces Inconscientemente Pero Son Cosas Que Haces Y Eres Infiel Y Si eres Infiel En Eso Eres Infiel En Lo En Lo Más También Hoy En La Mañana Por Ejemplo Yo Venía Por Acá Por El Libramiento Y Me Dice Que Me Pasé Un Alto Venía Me Subió Y Ahora Que Me Llamaron La Atención Le Dije A Dios Perdona Mi Irresponsabilidad Por Querer Llegar Temprano A La Iglesia Ni Vi El Semáforo Pero Como Libramiento Verá Órale Y Como Ya Casi No Conozco Los Semáforos Aquí En Toluca No Pero Le Pedí Perdón A Dios Porque Porque Es Una Irresponsabilidad Son Detalles Que Consideramos Insignificantes Pero Tienen Importancia Para Dios Porque Dios Se Fija En Los Pequeños Detalles Pero Si Confesamos Si Nos Ponemos De Acuerdo Padre Lo Que Hice Yo En La Mañana Y Pasarme Si Alto Es Un Pecado Ante Tus Ojos La Sangre De Cristo Nos Limpia De Todo Pecado Ahora Que Pasa Cuando Un Cristiano No Confiesa Sus Pecados Que Pasa Cuando Estás Aquí Entonces Lo Que Pasa Se Te Amontonan Uno Dos Tres Y Cuatro Un Pecado Da Pie Siempre A Otro Pecado Nunca Se Queda Ahí Estático El Pecado Crece Es Como El Cáncer Exactamente El Cáncer Que Es Detectado A Tiempo No Se Vuelve Metástasis Porque Se Puede Extraer La Matriz O Los Pólipos Cancerígenos O Las Células Y Te Puedes Salvar Pero Si Te Descuidas Crece El Cáncer Se Vuelve Metástasis Y Ya No Hay Desgraciadamente Solución Es Igualito El Pecado El Pecado Que A Tiempo Lo Confiesas Que Estás Haciendo Sensibilizándote Al Pecado Para Cada Día Pecar Menos Creo Que Ahora que Regresamos Del Seminario De Matrimonios De Acapulco Todos Venían En el Camión Persinándose Verdad Reconocieron Cuánto Cuánto Habían Ofendido A Su Esposa Otras Reconocieron Cuánto Habían Ofendido A Su Esposo Qué Mal Estado Su Matrimonio Cómo Han Olvidado Sus Devocionales Juntos Cómo Han Dejado De Durar Juntos Y Ahí Dios Para eso Son los Seminarios Para Sensibilizar Nuestra Conciencia Hacernos Reflexionar Y Regresar Al Camino De La Luz En El Salmo 19 El Rey David Al Darse Cuenta Lo Sensible Que Debía Ser Al Pecado Y Queriendo Mantenerse Como Un Varón Conforme Al Corazón De Dios Le Dijo En El Salmo 19 Versículo 12 Y 13 Dice David En El Salmo 19 12 Y Le Hace Una Pregunta A Dios Quien Podrá Entender Sus Propios Errores Quien Se Atreve A Contestar Esta Pregunta En Esta Mañana Que Fácil De Contestar Cuál La Respuesta Nadie Nadie Todos Creemos Que Estamos Bien No Es Verdad Yo En La Mañana Creía Que Estaba Bien Y No Estuve Bien Al Pasarme Un Alto Alguien Tuvo Que Venir Y Exhortarme Como dicen Hebreos Exhórtense Unos A Otros Para Que No Se Endurezcan Por El Pecado Quien De Ustedes Tiene El Bendito Hábito De Decirle a Su Esposa Cada Semana Si es Que Quieres Crecer Mi Amor Que Has Visto En Mi Vida En Estos Días En Mi Trato Con Nuestros Hijos En Mi Trato Contigo Que No Sello Consistente A La Palabra De Dios Para Muchos Le Va Sacar Un Periódico La Esposa Pero Ok Verdad Diez Cosas Mírate Voy A atacar Esta La Uno La Dos Y La Tres Y Voy a Poner Más Énfasis En Estas Áreas Pues Si es Que Gritas Mucho Mi Amor Voy A Padre Santo Ayúdame Mis Gritos Por Favor Voy A Tratar De Y Cada Vez Mi Amor Cada Vez Que Lo Haga Acuérdame En Ese Momento Y De Veras Es Lo Que Yo Digo A Mi Esposita Cuando Veas Que Les Levanto La Voz A Mis Hijos O Cuando Veas Que Tengo Una Cara Que No Debo De Tener Y Que Hasta Espanto Con La Enojado Que Tengo A Verdad Házmelo Saber Porque Quiero Cambiar Quiero Ser Mejor Tenemos Que Subir No Podemos Quedarnos Tenemos Tantos Somos Tan Imperfectos Tenemos Tantos Errores Quien Los Podrá Reconocer Como Le Hacemos Que Dijo David Líbrame De Los Que Me Son Ocultos Estas Cosas Que Nosotros No Vemos Nuestra Esposa Ve Tu Esposo Ve Nuestros Hijos Ven Tus Papás Lo Ven Si No Estamos Abiertos A La Crítica Dice La Biblia El Sabio Recibe La Exhortación El Necio Te Odiará Si Lo Reprendes Cuando Nosotros Estamos Abiertos A La Crítica Vamos A Crecer Gigantes De Dios Porque Vamos De Gloria En Gloria En Gloria En Gloria Porque Continuamente Alguien Me Ama Lo Suficiente Para Poderme Llamarme La Atención Para Decirme Estás Mal En Esto Está Más En Aquello Pero Cuando Digas Ay Ya No Sigue Para Nada Y Pura Crítica Etcé 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 Te Comienza El Chaparrito Y Chaparrito Y Chaparrito Porque Dice Dios Ya No Que Te Estaba Tratando De Apretar Porque Estabas Aflojándote Y Si No Te Gusta Que Te Aprieten Ya No Te Manda A Nadie Que Te Aprieten Sigue Viviendo En Pecado Y Sigue Estancándote Y Dando Vueltas En El Desierto Y Nunca Vas Entrar A La Tierra De Canaán Nunca Vas Entrar A Las Haz Lo Que Te De La Gana No Te Vuelve a Llamar La Atención Ni Vuelve a Amar A Nadie Que Te exhorte Porque Dios Quiere Que Nosotros Crezamos Más Y Más Dice David Líbrame Los Que Son Ocultos David Estaba Consciente Que Había Cosas Escondidas Que No Sabía Y Dice Versículo 13 Preserva También Y Es Lo Que Más Temor Tenía De Las Soberbias De Ese Orgullo Que Aún Está Latente Y Potencialmente Dormido Dentro De Todos Nosotros Aún Los Cristianos Que Es El Orgullo Es Precisamente Como Se Manifiesta Cuando Te Enojas Cuando Te Llaman La Atención Las Personas Más Orgullosas Son Las Que Les Dices Algo Y No Te Hablan En Tres Semanas Hasta En Porque Tienen Un Orgullo De La Torre De Babel No Soportan Que Alguien Les Diga Estás Mal Y No Te Has Visto Tú Te Contestan La Cara De Sapo Que Tienes Sabes Que Mijita Ya No Te Vuelvo A Decir Nada Verdad Presérvame Que No Se Enseñoren De Mí Cuando El Orgullo Comienza A Crecer Desapercibidamente En Nuestra Vida Y Nos Convertimos Escúchenme Para Terminar En Orgullosamente Humildes Orgullosamente Humildes Porque Nos Creemos Humildes Orgullosamente Soy Estoy Orgulloso De Mi Humildad Si Confesamos Nuestros Pecados Él Él Fiel Y Justo Para Perdonarnos Y Limpiarnos De Toda Maldad El Que Encubre Sus Pecados Proverbios 28 No Prosperará Más El Que Los Confiesa Y Se Aparta Alcanzará Misericordia No Quisieran Muchos De Ustedes En Esta Mañana En La Que La Biblia A Través Del Espíritu Santo Los Ha ido Convenciendo A Cada Uno De Ustedes Mañana Ponerte A Cuentas Con Dios Confesarle Tus Pecados Y Salir Por Esa Puerta Con Una Paz Que Sobrepase Entendimiento Y Con La Seguridad De Que Hemos Sido Lavados Con La Sangre De Cristo Oremos Gracias Señor Por Tu Preciosa Palabra Gracias Señor Por Haber Llevado Nuestro Juicio En La Cruz Y Haber Pagado Por Nuestra Condenación Eterna Pero Hemos Comprendido Que Aún Siendo Cristianos Y Siendo Nuevas Criaturas Ahora Nuestros Pecados Ya No Nos Hacen Perder La Obra Que Tu Hiciste En La Cruz Porque Esta Obra Fue Completa Y Terminada Consumada Por La Muerte De Tu Hijo Pero Los Pecados Que Cometemos Ya Siendo Cristianos Nos Rompe Nuestra Comunión Contigo Nos Separamos De Ti Y Ya Tú No Tienes La Oportunidad De Dirigir Nuestras Vidas De Alumbrar Nuestro Camino Leemos La Biblia Y No La Entendemos Nos Llenamos De Irritabilidad El El Odio Comienza A Llenar Nuestro Corazón Y La Falta De Perdón La Envidia Y El Comenzar A Creernos Superiores A Los Demás Viene La Arrogancia Intelectual Y Espiritual Y Comenzamos A Alejarnos Más Y Más De Aquel Que Dio Su Vida En Una Cruz Para Que Vivamos En La Luz En Este Momento Ahí Desde Tu Examina Tu Conciencia Y Pídele Perdón Menciona No le Digas Perdona Todos Mis Pecados Eso Lo Hicimos En La Salvación Ahora Dios Quiere Que Los Confesemos Uno Por Uno Para Que Te Sensibilices Y Digas Esto Que Hice Tú Le Llamas Pecado La Deuda Que Tengo Y Que Me Echo Tonto En No Pagar Esa Deuda Y A Esa Persona Que Le Debo Dinero Es Pecado Y Ahora Señor Le Voy A Abonar 50 Pesos A La Semana Y Voy A Tratar De Reparar El Daño Que Le He He A Mi Esposa Las Mentiras Que Le Por Te Se Tanto Tanto Te Tanto Esos Pecados Están Acortando Tu Vida Esos Pecados Te Están Envenenando Porque Solo La Santidad Nos Puede Ayudar A Vivir Una Vida Abundante Llena De Sentido Y De Propósito Para Dios Padre confesamos nuestros pecados Y te damos gracias por la sangre de Cristo Que nos limpia de todo pecado Y con esta misma actitud Si alguno de ustedes Aún no ha recibido a Cristo en su vida Como su Salvador Y como su Señor Hazlo en este momento En que tu alma está tan preparada Por el Espíritu Santo Y dile ahí desde tu lugar Mi Señor y mi Dios He pecado contra ti Contra el cielo Ya no soy digno que tu me recibas Pero por la sangre de Cristo Por lo que el hizo en la cruz Perdóname Lávame completamente De toda mi vida pasada Transforma mi carácter Transformame en una criatura nueva Dame la vida eterna Y el poder de vivir para ti Porque creo que en la cruz Cristo pagó por mis pecados Y resucitó de los muertos A los tres días En el nombre de Jesús Amén Más información www.más.org 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 Más información www.más información www.más.org CC por Antarctica Films Argentina